626. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3.2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, propone como miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena a doña María Dolores Soler Celdrán. Señorías, leo, perdón, porque me comunican que he dicho Grupo Parlamentario Socialista. No sé en qué estaría yo pensando. Disculpen. A ver. No, es que saben qué pasa, pone. Candidatura presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, 8.13.926. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3.2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, propone como miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena a doña María Dolores Soler Celdrán. El error debe ser que la candidatura no está presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sino por el Popular. Pero no sé si hay otro escrito del Grupo Parlamentario Socialista o es un error de transcripción.